bienvenidos a una nueva emisión de potencia informativa quien les saluda en mi ángel y de inmediato con las noticias más destacadas titulares expo gobierno 2023 muestra logros del presidente nicolás maduro jefe de estado visita están del sector eléctrico durante la expo gobierno 2023 y de inmediato lo más reciente en materia de servicios públicos y muchos apostaron apostaron no esto no va a dar más la revolución bolivariana se acabó esto lo tumbamos rápido esto va a ser panko mío esto va a ser fácil hasta aquí llegaron panko mío panko mío compadre 10 años donde hemos demostrado la fortaleza moral política y espiritual del pueblo de venezuela la fortaleza de la revolución bolivariana ante todos los designios ante todas las dificultades 10 años demostrando fortalezas en el paseo monumental los próceres en caracas fue inaugurada la expo gobierno 10 años de la victoria popular como símbolo de lealtad al comandante hugo chávez el vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios general en jefe en esto reverol junto al primer mandatario nacional nicolás maduro recorrió el stand del ministerio para la energía eléctrica para mostrar los avances de este importante sector estratégico del país en los últimos 10 años representantes del gobierno cubano y autoridades del ministerio para la energía eléctrica sostuvieron un encuentro de trabajo con el objetivo de fomentar en la población venezolana el uso racional y eficiente de la energía y de esta manera culminamos el acontecer informativo recuerda que estas noticias puedes ampliarlas a través de nuestras redes sociales